y esto dicen, y esto dicen Vamos lo vi Midnight entrepreneurs Para las chicas que le gusten Para las chicas que le gusten ¡Woo, yes! Porque tú lo bebes y te gusten Bájate en el buggero que te ponen mal Porque tú lo bebes y te gusten Bébate en el buggero que te ponen mal ¡Buena مع el beat! Baila en el beat Baila en el beat X2 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 Baila mi sweet, baila mi sweet Bo bo, 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 na 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 Tu estilo es tan mongo que mi bar no lo ve Oires como Enrique la Sina la pone Con Enrique el Indus y para todas y al FLE En el mar de antes tira para alante Lirica dos veintitres en el quince Blom te dice que eres un bobolón No atrevas a atacar a la Naginaki Bulllón, ya que vas a atacar a la Naginaki Bulllón, cada Naka aquí encima sin torno es como estorn de todo es del лиco que no a conven景 Son, son, Miguel Temson Es para el Gus Tanni pa'l Cru de Manjon Es para el Poisow de la Indus Estre Remiціїあ primitra que bloquea la histor Tiburón, e buscas el día plug Tiburón, que esullo el mañana Dentro de un olor La orilla tiene dueño Y es RAPY RAPY FLAT Soy RAPY RINGO, NATURA MORTILA Y RAPY RAPA Y TAMBIÉN RAPA Chúpate esta cena en lo que mondo la otra Voy a llenarme el agua como mamá no quería Alguien quiera el agua pues yo me peto las botas RAPY RIPLOCK EL PROFETA Para toda aquella que es la RAPA RAPA MICEB Ellos se creen que lo hacen bien Pero no lo hacen bien Ellos se creen que disparan bien Pero no lo hacen bien Guay, niqui, guay, niqui, guay Recuerda que ese blog ni casal, ni casal La tira es very sweet, very sweet, very fine A verle, very fine, very fine, very fine Go, go Conmigo me ha sido en su canto Así te describe este servidor en su canto Para los pelos, con el estilo una cacolta Y tú no eras si no, y manguero lucido Y todos los homestarios son innecesarios Cada día y nada mirado verte Tiburones Que buscas el orilla Tiburones Lo tuyo es para dentro Tiburones La orilla tiene dueño Yes, RAPI With the blood Yeah Styling Ya A ver A ver A ver A ver A ver A ver